Bueno pues se llegó el día más esperado de todos los integrantes de El Salvador y mi gente Pues este día estamos celebrando el Día de las Madres Pues bueno tenemos a la mamá del Chinito A la mamá de Ronald Y a la Estrellita de María Elena Y a la mamá de Jasmine Y tenemos todo el grupo de El Salvador y mi gente de aquí ya con todas las chifras puestas Bueno para todos los suscriptores Pues la verdad bueno Cristian no lo van a ver en este Día de la Madre Ni a la mamá de él más que todo Bueno no sabemos los motivos pero Cristian Bueno tiene una semana no venir va Bueno dicenle que anda viendo no sé si Un familiar dicen va Un primo va Anda hasta la capital Del Salvador viendo a un primo dice entonces pero nosotros invitamos A la mamá de él para que se hiciera presente A lo que es este A este bonito evento que estamos haciendo nosotros Día de la Madre Y pues no se hizo presente pero bueno Las demás dieron presente Aquí la vamos a pasar bonito un rato divirtiéndolos con las mamás Con todas las mamás de los integrantes Que todos somos cuatro nomás Oye entonces aquí estamos con todas las mamás de los integrantes de El Salvador y mi gente Nos sentimos contentos gracias ahí a la amiga Blanquita Ahí en Nidilla Ah también a Giovanna Fuárez Que bueno un poquito en poquito pues hicieron este La colaboración para hacer este una hermosa Más que todo Íbamos a hacer almuerzo pero Mejor dijimos cena Hicimos cena Así es Por el motivo de que se los hizo tarde Pero bien Aquí estamos con toda la gana Así es De seguir adelante Día tras día Y esperemos que el siguiente año Lo celebramos un poco más Más grande Más mejor Ya se sabe quizás Hasta con más chocba Así es Bueno gracias a todas las mamás Por ver si es posible Venir aquí Así es Así es Esperemos que la paz Más chévere Así es No le No pudimos hacer un poco más grande Porque no había fondo Espero que sientan muy Muy feliz pues De celebrar este día tan bonito Y aquí estamos con los muchachos de Instagram Para salvar a mi gente Así es Aquí estamos con todos Aquí Andamos bueno Así es A ver si se la pasen un rato a ustedes A nuestras madres Bueno Que las vamos a presentar Esperemos ahí también que los suscriptores Para no se pierdan los videos Que les vamos a estar compartiendo Van a estar bonitos Así es Y bueno Esperando que se la pasen bien Hoy en su día Que es día de las madres Así es Bueno Felicia de las madres Así es Felicia de las madres Bueno entonces Vamos a empezar Primero Vamos a hacer una entrevista A cada mamá Y después va El abrazo El abrazo Bueno entonces empezamos allá Acá Aquí digo yo Aquí apuntó ¿Qué dice? Con las primeras que vino Hay que empezar No bueno entonces Empecemos aquí Con la mamá El chinito pues Vamos a ir de aquí Para allá Va entonces Bueno esperemos Bueno más que todo Su nombre Ana Vilma Ana Vilma Para todos los suscriptores Ana Vilma Bueno gracias por haber sacado Un ratito de tiempo Para estar aquí Con esta salvador mi gente Esperemos que se la pase bien Y pues que disfrute El rato que va a estar con nosotros Pues yo les agradezco A los suscriptores Que colaboraron Para este momento Que los estamos Para este evento Para este evento Que tenemos ahora Le agradecemos Por lo Pues lo poco Que han ayudado Y gracias Así es Bueno continuamos Tenemos también aquí A la mamá de Ronald Si tengan todos Muy buenas tardes Los suscriptores Y todos ustedes Aquí verdad Por estar Dándolos el apoyo Que nosotros Hoy este día Lo merecemos Y les deseo Que a todas las madrecitas Que los vean Que les deseo Un feliz día También a ellas Un feliz día De la madre Así es Bueno pues Están las palabras De la mamá De Ronald Y también tenemos A la mamá De Estrellita Bueno No me dijo El nombre suyo Para todos los suscriptores Mi nombre es Blanca Blanca Blanquita González No va No No Blanquita González Es la amiga Que los ayudó Mi nombre es Blanca Bueno entonces Tenemos aquí A la mamá La mamá de María Elena Y de Estrellita Y también mi esposa Pues yo verdad Me siento agradecida Primeramente con Dios Verdad Y que porque Pues si no lo esperamos Hacemos evento Verdad Y siempre pues Agradeciéndole a Dios Que si no fuera Dios Primero pues No tuviéramos este evento Y también a las que Colaboraron Pues bendiciones para ella Y que Dios me la bendiga También a ella Verdad En su trabajo Y feliz día de la madre A ella también Así es Bendiciones a todos La mamá Que son suscriptoras De aquí De El Salvador mi gente Y su nombre Para que la reconozcan Sandra Marily Bueno y continuamos Con la última La mamá de De Ronald De Ronald Digo yo De Jasmine Perdón ahí No la mamá de Jasmine Los nervios Los están molestando Bueno entonces Continuamos Bueno Cómo se siente De ver este Venido aquí Al estar Salvador Mi gente A pasársela bonito Yo me siento Muy feliz Emocionada Agradecida Por Dios Y por los inscriptores Y por ustedes Por hacer posible este evento Y uno de madre No se siente Dichoso Feliz Porque Dios Le permite Allí Pues muchos años Más de vida Para con sus hijos Así es No y también Gracias Allí Como vemos A repetir A la niña blanquita También A Giovanna Fuárez Y a Jenny Díaz También Que portó También Cada quien Puso un poquito Para hacer este evento Y atrás Tenemos A hermana De Yasmin Que ya muy pronto Dice que va a andar Dice Con Yasmin Quiere andar ahí Dice ¿Para que si va? Sí Dígale Ando un poco Penosa Bueno pues entonces Continuamos Ya presentamos A todas las mamás Y continuamos Con los muchachones Los muchachones No sé Bueno muchachones Le van a dar el abrazo A su mamá ahorita O después De cuando Tenga el regalo Después El regalo Va Entonces Entonces que pase No Por pila Que pase entonces Que se levante La mamá del chinito Vaya chinito Bueno entonces Va a pasar Blay También Ay Y también este Bueno ahorita También Se me estaba quedando También mi mamá También Se me estaba Yendo por alto También para todos Los suscriptores Pues mi mamá Como dijo Me dijo este Mi niña blanquita Pues que también Trajera Presenta a mi mamá Mi mamá Por el motivo Que no pudo estar Con nosotros aquí Porque ella cuida A mi papá Que ya no Ya no se valora Por si solo Pues él está bien enfermo Él ya está en silla y rueda Y entonces Por ese motivo No pudo Estar aquí Pero si Bueno su regalo Si lo va a tener Y pues Y vamos a ir a visitarla Más despuesito Y esperamos que no se pierdan Los videos Porque ahí van a ver Cuando lleguemos Donde ella Así es Bueno entonces Continuamos Con Continuamos Entonces Con La mamá De Ronald Hoy no me equivoqué No Mira mi mamá Bailando Bueno pues entonces Estoy nervioso Continuamos Con La mamá De María Elena Y de Estrellita Estrellita El Chiquitita Gracias Mira Celosa Porque no la va a chinear Así es Que se volgan Que se volgan Esos aplausos Bueno Continuamos Con La mamá De Jasmine Con Mi segunda mamá De verdad De Ronald Te amo Bueno pues entonces Así hemos hecho La presentación Lo que es De las De la Madre De De todo El Estado Salvador Mi gente Pues como Les vuelvo a repetir Este Aquí no está La mamá Mía Ni la mamá De Christian Y ni Christian Pero si Christian Todavía Es parte De El Salvador Mi gente El motivo Es que No sé Que problemas Tuvo Pero se fue A ver A su Familiar Primo Primo Hermano No sé Y la mamá De ella La mamá De él Quiero decir Perdón La mamá De él Si está Aquí La invitamos Fuimos Creo que Yasmín También le dijo Si yo fui También Mami Le pasó Hablando Y Y No pude venir Porque digamos Ella Como le explico Tenía otro trazo Tenía otro trazo Y no podía venir Ella le daba Un poco de pena Porque no estaba Lijo Por el motivo Que se fue Pero si se Entonces si se invitó A Si Yo le pasé diciendo No ponerme La tarjeta Porque no Pero en boca en boca Llamamos Primeramente Dios Llami El próximo año Verán Tarjeta A lo grande A lo grande Bueno pues entonces Así les vamos Despidiendo Invitando a los amigos Suscriptores Que no se pierdan Serie tras serie Feliz día de la madre Para los suscriptores Así es Bendiciones Feliz día de la madre Para llevarlo fuera Jenny Dilla Niña Blanquita Y a todas Suscriptoras Así es Así es Bueno bendiciones Así les vamos Despidiendo Y ya regresamos Con el próximo Vídeo De la Comentario ¡Vídeo!